Pese a que la racha negativa como local en temporada regular se alargara luego del empate frente a los Xolos de Tijuana, jugadores de Monarcas Morelia se dicen tranquilos al ser una fecha temprana. Los errores y la irregularidad durante el partido provocaron la pérdida de puntos, acepta la plantilla purépecha. El capitán de la Monarquía, Federico Vilar, confía que la base de jugadores dirige al equipo michoacano a mejores resultados. La mañana de este lunes, el colombiano Edinson Tolosa sostuvo su primer entrenamiento con Monarcas y se muestra seguro de adaptarse rápidamente con su nuevo equipo.